Como cada año el desafío siempre es tendencia y bueno vamos a hablar de la gran final que ya se acerca estamos contando los días porque esta semana ya prácticamente termina este reality que noche a noche nos ha robado toda la atención y les cuento que como el año pasado este desafío también la va a romper bueno vamos a tener cuatro finalistas dos hombres y dos mujeres que se van a enfrentar en una competencia donde estarán todos los participantes que estuvieron durante la competencia desde el primero que se fue hasta el último van a estar allí además de eso les van a entregar unos premios también así como el año pasado le ha entregado un olímpico unos premios por ser uno de los mejores competidores también van a tener que destacar este año a aquellos participantes que hicieron un muy buen desempeño dentro de la competencia cada participante un hombre o una mujer se llevarán 400 millones de pesos para sus casas además de los premios que ya tenían acumulados ustedes qué opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios esos comentarios no 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 la